Ya hay fecha para la vacunación de voluntarios en Colombia, los indicios de vida en Venus y la historia de una campeona. Ya hay fecha para iniciar la fase 3 de una de las vacunas en Colombia. El 21 de septiembre será una fecha clave. A partir de ese día se podrá iniciar el ensayo clínico de la vacuna contra el COVID-19 en Colombia. Nuestro país será uno de los primeros en dar inicio a la fase 3 de la farmacéutica Janssen de Johnson & Johnson que busca evaluar la eficacia de la vacuna. La autorización otorgada por el Instituto Nacional de Vigilancia y Medicamentos, INVIMA, se dio después de que la farmacéutica que avanza en la investigación entregara los datos provisionales de las fases anteriores que recibieron desde el 10 de septiembre y con los que se determinó que hay seguridad para dar inicio a la fase 3 en nuestro país. El INVIMA recordó que los participantes serán reclutados de manera voluntaria y que podrán postularse en los centros de investigación autorizados en Colombia. Advirtió también que podrá interrumpir la realización de la investigación o exigir modificaciones del proyecto para que se cumplan las prácticas clínicas y protección de los colombianos. ¿Huele tan mal? Que huele bien. Astrónomos de Europa y Estados Unidos sorprendieron hoy al mundo con su anuncio. En Venus hay indicios de vida. Lo identificaron por un gas que encontraron en la atmósfera del planeta más cercano a la Tierra. Pasaron muchos años de investigación, pero los astrónomos reconocieron que nunca se habían empeñado en buscar vida porque no tenían esperanza de ello. Sin embargo, y aunque advierten que es un anuncio preliminar que necesita ser confirmado, la fetidez del gas se debería a la presencia de bacterias, o sea, de vida. Venus es conocido como el gemelo infernal de la Tierra. Aunque es de un tamaño similar, los astrónomos han asegurado que ningún humano podría habitarlo debido a la presión que es equivalente a la de estar más de 1.500 metros bajo el mar. Su atmósfera es de gases tóxicos y genera un calentamiento que mantiene su superficie a más de 400 grados. En medio de las luces y los aplausos que se llevan deportistas como James Rodríguez o los ciclistas colombianos que están en el Tour de Francia, hay otros atletas que tienen un bajo perfil, pero que son un orgullo para todo el país. Ven y te cuento de qué se trata. Hace algunos días llamaba la atención por clasificarse a semifinales de un torneo importantísimo y hoy es noticia por convertirse en la octava mejor jugadora de su disciplina en el planeta. Colombia empieza a aplaudir a una gran tenista, Angélica Bernal. Nació en Bogotá hace 25 años y convirtió desde muy joven su discapacidad en una motivación para lograr ser hoy una de las deportistas paralímpicas más importantes del continente. Ella nació sin su pierna derecha, pero gracias a la influencia de su padre, que con el deporte de por medio insistió, luchó para convertirse en una atleta respetada. Probó en otras disciplinas, pero a los 11 años, un viaje a Buenos Aires la metió de lleno en el tenis. Recientemente se convirtió en la primera persona nacida en este país en ganar un partido en un gran slam de tenis en silla de ruedas, cuando lo logró en el US Open llegando además hasta semifinales del evento. Hoy la Federación Colombiana de Este Deporte felicitó a través de sus redes sociales Angélica que se convirtió, luego de este torneo, en la número 8 del planeta. ¡Bravo Angélica!